El piso ya le he hecho pruebas, Alvar ¿Ya el piso está? Sí, no digo, el central este es el que está aflojo ¿Está aflojo? ¿Está aflojo? Lo muevo ya hace un poquito Más la cabeza y... Cuando un movimiento de acá se haga, hay una cosa Quizá creo que está pegando contra el planche del cilindro Ah, tenía razón Hay que hacer un pelo separado Y como está pegando, ves que se aflojó ¿Ves que le va haciendo contacto? Sí, sí, sí Ahora le voy a desabrojarlo un poquito Hasta que cierran la señal ¿Ya ha perdido la señal? Sí, lo cerran y lo cerran la señal y voy a desplicar a ver si este es bueno Listo, vamos Chayla Hora Tsan Se friends Pujube Pujube Tú T. Pach 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 Toda Pach 3 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 18 18 19